viajando a través de las ondas mágicas de la radio paramos ahora en el municipio de buena vista del norte ahí está ya nuestra invitada ella se llama ángela garcía en esta ocasión vamos a valorar desde la oficina de turismo ella es la técnica lo que ha sido en estos últimos días la edición número 12 de las jornadas de patrimonio cultural y de turismo del municipio de buena vista un rotundo éxito pero hoy queremos un poquito pues conocer que se habló un poco cómo quedaron esa jornada la gente que vino porque sin duda cada año esto se va poniendo el listón bastante alto y el esfuerzo de todos los que tienen a su cargo esa responsabilidad de organizarla pues al final ha valido la pena todos esos meses de preparación porque llegado estos días es ha salido todo perfecto o no ángela cómo estamos muy buenas bienvenida muy buenas jose manuel pues por aquí estamos y ya pues con este evento finalizado y bueno como se suele decir de resaca no de todo lo acontecido la verdad que sí que es muy contento y bueno ahora toca pues hacer resumen hacer balance no desde todo lo acontecido porque como son han sido tan intensas tanto el viernes como como el sábado pues cuando estás inmerso en el evento a veces no no eres consciente no desde todo lo que ocurre en esas pocas horas y ahora estamos pues como pues eso realizando balance y devolución incluso de todo lo acontecido en en este en este gran evento y ángela con qué te quedas con de resumen cuéntanos un poquito pues me quedo que bueno la valoración por parte de la de los asistentes de los participantes el feedback que hemos recibido es bastante bueno la calidad de los ponentes en la calidad de las intervenciones y luego la aplicabilidad no que ha tenido para los que han asistido los que han podido disfrutar de estas jornadas también vía streaming online el feedback que hemos recibido también a través de esa posibilidad de seguir las jornadas a través de después de las redes sociales y del canal de youtube y bueno yo creo que que todo ha sido bastante positivo pues para todo ese perfil de personas que se dieron citas antes de estudiantes hasta técnicos del museo arqueólogos profesionales del sector incluso las empresas locales del municipio los guías bueno pues ha habido como bastante interés no en la celebración de este encuentro y y bueno nos quedamos en general la organización pues con con esa incluso creo que lo hablábamos el otro día esa posibilidad de tener la posibilidad también a su vez de hablar en los espacios de descanso los espacios de debate y demás el poder hablar directamente pues con los invitados con los ponentes y bueno y ese digamos ese intercambio de contactos que seguramente pues se produzcan otro tipo de colaboraciones entre los propios asistentes los ponentes y demás entonces bueno creemos que hemos sido pues el lugar para para generar esas sinergias de colaboración también y que no se quede solo en estos dos días de jornada sino que las jornadas como cada año sigan teniendo efectos en otros en otros lugares y en y entre personas que han que se han dado cita aquí porque ángela han venido que yo estaba comprobando aquí pues mucha gente de fuera de la isla que han hablado temas muy muy interesantes y las conclusiones al final es como para decir uff y esto ya se acabó no había más días por delante para poder ampliarlo porque claro ahora habrá que esperar hasta otro nuevo año y hasta la próxima edición que será la número 13 la número 13 afortunadamente josé manuel en esta edición hemos presentado los preliminares del libro de del libro que recoge la participación de todos aquellos ponentes que han pasado durante estas dos ediciones pues les hemos invitado a escribir en el libro a reflexionar a partir de pues de las intervenciones que realizaron en su momento en en sus jornadas en las jornadas en las que les tocó participar y decía que bueno que que los eventos acaban pasan pasan ahora tendremos que esperar a la siguiente edición como decía afortunadamente pues van a ver van a producir seguramente ecos de estas jornadas a través de otros proyectos y demás pero bueno la idea es que en este libro que tendremos terminado porque ha sido tanto el éxito de participación que hemos tenido que ampliar el plazo y esperamos tenerlo terminado antes de que finalice el año pues ese libro va a recoger pues todos los testimonios de todas esas ponencias y se va a convertir en una herramienta no para para de consulta para en el mundo científico en el mundo de la divulgación para que cualquier persona pueda recurrir a este libro y tener una idea pues de la calidad y de todas las intervenciones que hemos realizado en torno a la gestión del patrimonio cultural y también del turismo entonces bueno estamos por esa parte muy contentos con una de la parte el sábado una de las de las partes que 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 abordamos en el hotel media de hacienda el conde esa presentación del libro y también luego pues ya concluimos con con una mesa taller en la que reunimos a profesionales también para hablar de para seguir hablando de estos temas junto con con el viernes que fue completísimo donde tuvimos pues ya tuvimos la oportunidad de desgranar todo el programa no pero todo fue conforme lo previsto vinieron todos los ponentes que teníamos previsto esto fue todo sobre rodado y bueno y la gente con ganas de más no de de seguirles escuchando porque bueno media hora de intervención a veces se nos hace poco a los que nos a lo que nos gusta no este tipo de pero se abarcaron muchos temas muchas temáticas y bueno desde desde el plan de de parques arqueológicos y yacimientos visitables para canarias por parte de víctor manuel lópez mencero hasta el arte rupestre y el turismo por parte de ramón montes que es el coordinador de técnico del itinerario cultural del consejo de europa luego tuvimos experiencias locales por parte de ita y sabreú que nos habló pues todos los todos los proyectos que se están desarrollando en tema de temas de patrimonio en buena vista no hemos relacionado sobre todo con la vida y muerte en el municipio de buena vista y luego pues alumnado de la universidad europea que también nos nos deleitaron con una brillante exposición a través de su de su investigación en los en los museos y bueno pues asunción martínez que también era una de las favoritas de este programa no porque porque bueno nos llegaba desde desde altamira desde las cuevas de altamira y bueno pues también todo cumpliendo las expectativas la gente muy contenta luego paloma también de los de los museos arqueológicos de gijón miguel ángel lópez pues de cómo se musealizan los yacimientos arqueológicos carmen gloria rodríguez directora de cueva pintada de galdar elena pérez que es nuestra coordinadora académica que es profesora de titular en la universidad europea de canarias pues también fue la encargada de abrir esta jornada pues con para hacernos reflexionar sobre la utilidad y lo necesario que es investigar en la gestión del patrimonio arqueológico y bueno e incluso con sorpresa porque tuvimos hasta la presencia de unos títeres llegados de gran canaria de galdar de ese cuevo de esa cueva que esa sorpresa no exacto así que además tuvimos un público fue bastante entrañable porque para esa parte esa clausura nos esperaba un montón de niños del municipio afuera que tuvieron la oportunidad de acceder una vez que terminaron las charlas un poco más dirigidas a toda la parte digamos profesional más técnica y luego esos niños que bueno que llenaron el patio de casa de la viuda para disfrutar de arminda de las aventuras de arminda no que era su primera excursión a la isla de tenerife y todo lo que arminda descubrió aquí en su en su viaje en torno a nuestro a los nuestros guantes no entorno al mundo arqueológico en el municipio de buena vista y también en la isla de tenerife y bueno pues ese fue el uno de los cierres pero el sábado también tras realizar la ruta patrimonial por la costa que muy bonita esa línea con esa ventana al mar ya más el tiempo se prestaba también estuvo bueno si tuvimos un día espléndido luego en la ruta pues con un montón de éxito de participación que pensábamos guau un sábado a las nueve y cuarto de la mañana va a costar no que la gente se levante pues no todo lo contrario empezamos en la casa club del de buena vista gol a quien también agradecemos al igual que al hotel media por por facilitarnos el poder iniciar la ruta allí en esa casa club donde pudimos observar parte de elementos patrimoniales que hay en ese entorno y luego pues también en toda la zona costera de buena vista en torno a lo que es el patrimonio arqueológico eso fue el sábado por la mañana por la tarde seguimos pues con la presentación del libro como dijimos con esa mesa de trabajo en la que participaron participó un ganadero local alexander lópez de la cacería naturteno participó pavel lisoski que es el chef del hotel media hacienda del conde verónica alberto arqueóloga bueno josé macabello que es también profesor en la universidad europea de las titulaciones de turismo y también tuvimos una conexión desde méxico con cecilia medina que cecilia pues nos habló del patrimonio gastronómico vinculado a las cocineras mayas en yucatán y ella intervino en sala en formato online todo esto liderado por paco almeida que es el director de la cátedra atlántica de gastronomía y bueno y para finalizar josé manuel no nos podíamos no podíamos clausurar esta jornada sin sin tener una buena degustación de vinos y quesos locales en ese magnífico hotel hacienda del conde no entonces estamos muy contentos porque además el público se ha mantenido los dos días eso lo cual también habla de la calidad y de lo atractivo del programa porque no es fácil todos tenemos nuestras cosas que hacer no hay que pues las personas los participantes hayan decidido pasar estos dos días con nosotros es de agradecer y gracias a ellos también es el éxito de esta jornada no le gracias a todo ese público asistente y al que no pudo estar pero también de alguna manera te hacen llegar su sentimiento no hay todo lo que estamos generando esa imagen en redes sociales a devolución de fotografías de vídeos y demás pues apoyando para que este encuentro siga siga teniendo lugar en buena vista y la necesidad de que siga de que continúe porque ya es un referente en nuestras islas no solo en tenerife sino en las islas y lo contento es que estos ponentes se han marchado también de nuestro municipio hablando muy bien de nosotros yo creo que es el mejor regalo que podemos recibir también ahora queda esto no como como resumen pero es que si echamos la vista atrás lo que empezó digamos el proyecto andando por casa y hoy que ya se ha cumplido 12 años que ya está consolidado que han pasado por aquí infinidad de ponentes que se ha puesto al municipio de buena vista en un lugar importante con todo esto ahora dices tú vale el listón se ha puesto tan alto que ahora hay que empezar a trabajar ya para la próxima edición no sé si ya se han quedaron cosas por fuera que en esta a lo mejor no pudieron entrar se repescarán o habrá que ingenierse la para buscar más cosas bueno pues ahora tarea en que da tarea que da tarea porque no es fácil mantener un encuentro que como decías ha ido creciendo durante 12 años yo decía en mi participación el otro día cuando hablaba de justamente del libro de estos 12 años pero también hablaba de la trayectoria de cómo surgen estas jornadas bueno que hay que pensar hay que repensar ahora los encuentros cambian los formatos cambian hay que estar siempre a la última para para intentar estar a la cabeza de cómo se organizan de todas las digamos las modas que se van que esto va cambiando muy rápido y nada nos toca estrujarnos la cabeza para seguir siendo creando programas muy sugerentes y formatos de jornadas que bueno que llamen la atención para venirse hasta la hasta este extremo de la isla no hacia ese donde tenerife comienza que es nuestra marca turística no y hacerlo más atractivo pero sí que bueno que seguramente pues lo podamos lograr lo que pasa es que ahora toca repensar y ver un poco hacia dónde queremos seguir dirigiendo no no porque prácticamente en todos estos 12 años pues hemos abordado todas las temáticas posibles de patrimonio desde el patrimonio gastronómico la gestión integral del patrimonio la accesibilidad al patrimonio y etcétera etcétera no y bueno en eso estamos y y la idea puede seguir trabajando en esta línea pero ya digo no veremos en qué de qué manera regresaremos pero hay que está claro que que son necesarias nos ha quedado claro que que hay un público bastante amplio interesado en esto y que es necesario sentarnos a a dialogar a reflexionar en este en este mundo en el que casi no tenemos tiempo para para nada pues propiciar este tipo de encuentros y generar el debate y poner en conversación a todas las partes desde la parte pública la parte privada de la parte profesional incluso la académica y también los estudiantes nos parece algo imprescindible para seguir avanzando en esta materia así que bueno vamos a ver qué que sucede el próximo año pero esperamos que podamos seguir hablando no de las décimo terceras jornadas y mientras todo esto aquel que nos esté escuchando y quiere darse una vueltecita por el municipio siguen pues teniendo atractivos lugares la oficina de turismo que está ahí en su sitio habitual con los compañeros y compañeras al frente también está nuestra invitada ángela y que serán bien recibidos y que el día a día no cara vuelve de nuevo a después de la jornada no a seguir con la rutina de siempre no en realidad no hemos parado no aunque hayan jornadas compaginando las exactas verdad que las jornadas pues hacen ahí que bueno ralenticemos algunas cositas pero la programación está y nosotros continuamos pues con todas nuestras actividades que fundamentalmente están centradas en dinamizar no dinamizar pues todos los recursos que tiene nuestro municipio continuamos ahora pues con las rutas guiadas con los programas de senderismo para descubrir nuestro municipio y el resto de la isla porque creemos también que es interesante no que nuestra gente no sólo la oficina de turismo trabaja para el turista o el visitante también queremos trabajar para nuestra población para nuestros habitantes y en eso se centra en que también hayan programas para que nuestros nuestros habitantes puedan descubrir otros lugares y facilitarles el que puedan hacerlo y educar también en temas de medio ambiente bueno en temas de naturaleza de sostenibilidad un poco pues todo esto creemos que es fundamental que la gente pueda acceder a este tipo de recursos y estar cada vez más formados porque eso va a ser también que redunden en que valoremos nuestro nuestro rico patrimonio no sólo el de buena vista sino el de la isla en general entonces bueno seguimos con mucha actividad es verdad que ya nos queda un mes y poco para antes de entrar de lleno en las navidades pero aquí no separa josé manuel aquí nuestra oficina ahora mismo me acabo de ausentar para poder atenderles y ahora mismo había dejado a los compañeros pues con muchísimas personas demandando información aquí en el casco histórico de buena vista pues para descubrir la punta de teno el valle el palmar los senderos el sendero que va hacia la costa los múltiples recursos que tenemos el comer en nuestro municipio y bueno y por aquí también ahora mismo que estoy realizando la entrevista los estoy viendo acceder no a la zona de recreativa de los lavaderos para nosotros eso es bueno pues fundamental no que la gente venga nos visite nos conozca y poder dar un servicio de calidad seguir dándolo y seguir mejorándolo por supuesto no por supuesto que nosotros te agradecemos este ratito este huequito que has hecho para atender las llamadas del programa y que podamos seguir disfrutando de todos esos encantos así que amigos oyentes la propuesta que nos pone aquí la amiga ángela garcía pues darnos un saltito hasta buena vista para poder disfrutar felicidades reiteradas por la jornada la número 12 de patrimonio cultural y de turismo en buena vista y estaremos con la técnica de la oficina de turismo en este ayuntamiento de buena vista en otra próxima ocasión ángela garcía hasta la próxima un abrazo gracias jose manuel un abrazo y nosotros pues ahora que aprovechamos para seguir aquí en esta casa en radio reales y en este programa de magazine norte con otros contenidos